Aprovechar el momento e invitarla a la provincia de Misiones, a la gente de San Javier y también a zonas de influencia que participen a otra edición de la Semana de San Javier ya conocida en lo que es el Alto Uruguay. Vamos a realizar el evento el Día del Pueblo, también el día se celebra la 15ª edición de la Fiesta Provincial de la Caña Azúcar y Fiesta del Agua Misionera en el marco de una fiesta importante con actividades recreativas para niños, para grandes, para todas las edades y también diversos shows culturales y de música. La verdad que venimos haciendo un trabajo hace dos años nuevamente llevando a cabo esta fiesta que creemos es muy importante para el Alto Uruguay y como tuvimos en años anteriores creemos que vamos a tener una gran concurrencia de los vecinos ya que se acerca la comunidad como también como dije zonas de la Cuenca Cañera ya que es la fiesta provincial de la Caña Azúcar. Gracias.